Tú dices que vas a irte porque ya tú no me amas Tú dices que vas a irte porque ya tú no me amas Y vas a llevarte todo y me dejarás sin nada Y vas a llevarte todo y me dejarás sin nada Yo también quiero el divorcio y mujer no te lo niego Si alguna vez yo te quise yo te lo juro que estabas ciego Puedes llevarte la tele, los muebles y la nevera Y hasta te compré una cuija para ver si el diablo te lleva La estufa que nunca usaste, que la condena está nueva A ver si cocinas algo y con tu comida te envenenas Llévate la lavadora, trotar que no me está malo Si llevo más de tres años lavando lo mío a mano Lleva todos tus zapatos, de las pulgas las carteras Y tienes hasta mañana o le pego fuego en la carretera Para que entres a Facebook, lleva la computadora Que ella escribió en tu perfil que tú eres una ladrona Llévate también la perra, no la soporto y lo sabe No hablo del animal, estoy hablando de tu madre Llévate también la cama, donde aquel otro dormía Y yo no tengo coraje, era un favor que el tipo me hacía Y llévate la coqueta, con tu ropa en la cabeta No quiero que dejes nada, ni siquiera una pantaleta Porque si me dejas una, te lo juro esto no es broma Voy a enseñarle a todo el mundo que tienen chillas de goma Y llévate los espejos que en el pasillo tenía Para que tú veas en ellos a una idiota todos los días Quieres que te pague casa, a ti te digo demonio Seguro yo te la pago, pero en un cuarto en un manicomio Óyeme antes que te vayas, yo sé lo que estás pensando Querías verme en el suelo, muy destruido y llorando Trataste de llevarte todo, lo digo aunque te moleste Y aunque venga la policía, no puedes llevarte este Este tú no te lo llevas, tú no te lo llevas na' Este tú no te lo llevas, tú no te lo llevas na' Porque este sí que es mío, es mío y de nadie más Porque este sí que es mío, es mío y de nadie más Bueno y como yo sé que me van a preguntar Mira que es este que no se llevó Pues mira, este que no se llevó es este que tengo aquí Este que tengo aquí, este Y este es mío, siempre lo he tenido No se lo puede llevar, ¿cómo se lo va a llevar? Yo lo tengo desde antes de yo conocerla Y así que lamentablemente no se lo puede llevar Y este es mío, el requinto es